Un sismo de magnitud 5.3 en escala de Richter se registró este miércoles a las 13.03 horas en la Ciudad de México. Quienes sintieron el sismo salieron a las calles de la capital a resguardarse, con un poco de confusión, porque no se percataron del movimiento telúrico ni sonó la alarma sísmica. Bueno, fue por, sentimos el movimiento del edificio más que nada, fue como nos enteramos que estaba temblando, pero realmente no sonó la alarma, y eso pues sí es preocupante, y fueron dos réplicas las que tuvimos realmente. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el epicentro se ubicó a 42 kilómetros al oeste de Ometepec, Guerrero, a una profundidad de 10 kilómetros. El titular de Protección Civil de la Ciudad de México, Fausto Lugo, comunicó en un tuit que la magnitud del sismo no meritó la activación de la alarma sísmica. En algunos edificios gubernamentales se aplicaron los protocolos de seguridad, haciendo que desalojaran los inmuebles los trabajadores. Nosotros tenemos el protocolo de que una vez que haya un movimiento que sienta la gente, tenemos el protocolo de desalojar todo el edificio. Ya pasado el susto y los edificios revisados en su estructura, se les pidió a los empleados que regresaran a sus actividades cotidianas. No hubo reporte de estructuras dañadas o de personas heridas en la capital ni en los estados afectados. Con información de la Oficina de la Ciudad de México, Noticias Xinhua.